Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Han transcurrido los días y hoy nos encontramos en el último día de la semana laboral. Qué bendición poder estar contigo un día más y así juntos poder decir Gracias Dios por tu inmenso amor. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título La Otra Generación. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 2 verso 10 que nos dice Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Poco a poco todos los israelitas que habían tenido una relación vivencial con Dios habían muerto. Ellos habían palpado el poder de Dios al juntar el maná que caía diariamente. En la nube que los dirigía a través del desierto, en las aguas del río Jordán que se abrieron y en la derrota de todos los enemigos cananeos. Sus hijos, la otra generación, conocían el poder de Dios a través de las historias contadas por sus padres pero no habían experimentado en su propia vida dicho poder y por lo tanto se los llama los que no conocían al Señor. La iglesia adventista como pueblo de Dios no está libre de repetir el mismo error de la otra generación de israelitas. Así lo vi en muchos que siendo hijos de adventistas y que en diversas oportunidades habían escuchado a sus padres contar grandes milagros por la intervención divina ellos no sabían cómo relacionarse con el Dios de sus padres. Con una joven de la iglesia a la que llamaré Noelia tuve el siguiente diálogo. ¿Qué estás por hacer este verano? le pregunté. No sé, tengo tiempo de equivocarme y no sé qué elegir. ¿Oraste para que el Señor te indique qué hacer? No, tengo miedo de que Dios no me conteste así que prefiero no orar. Noelia, ¿cómo puedes tener miedo de contarle tus cosas a Dios? No sé, pero es lo que siento. Tengo miedo de sentirme defraudada, de que al final tenga que elegir por mi propia cuenta sabiendo que él no me contestó. Entonces, ¿me quieres decir que no tienes fe en Dios? No, tengo fe. Escucho a muchos predicar de la fe en mi propia casa. Mis padres trabajan para la obra adventista y tienen fe. Pero yo no me animo a confiar. No es difícil deducir que aunque Noelia estaba dentro de la iglesia desde que nació pertenecía al grupo que no conocía al Señor. No se animaba a creer en el Señor porque su fe se basaba en la historia de otros. Cualquier persona que basa su experiencia cristiana en la vida de otros no puede estar seguro de que conoce a Dios. Quien lo conoce, cada día tendrá una experiencia personal con él. Su vida cristiana no se regirá por las historias de la fe de otros, sino por las propias. Y en tu caso, ¿conoces a Dios y experimentaste su poder? Amigo y amiga, ¿cuánto conocemos a ese Dios del cual nosotros predicamos? Que cada mañana podamos levantarnos bien temprano, estudiar su santa palabra y a través de ella poderlo conocer cada día más, escuchar su voz y abrazarnos a sus promesas y a la fe de nuestros padres. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes, ejemplos y enseñanzas de las escrituras, una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!